Charly del Castillo, no has parado de hacer cosas y eso me da gusto. Repito esta palabra constantemente, el mundo está lleno de planeadores, pero pocos hacedores. Tú no has parado de hacer cosas y me da mucho gusto, por eso siempre que haces algo me mandas, quiero decir, a ver, platícanos, platícale a mi auditorio en qué consiste esta Reforestemos Cancún. Claro, pues mira, de entrada gracias por invitarme y feliz de poder platicar con toda la gente que te ve y que te escucha. De este proyecto y de muchos otros, pero este en particular que estamos muy emocionados, un proyecto que se llama Reforesta Cancún 2021, la lanzamos no solo por la necesidad que vimos después de los huracanes, Oscar, que vimos tristísimo tantos árboles caídos en el centro de nuestra ciudad, camellones, parques, andadores, salimos después de estos huracanes y digo huracanes porque fueron como varios seguidos y la verdad es que a mí me llenó de tristeza y nos juntamos varias organizaciones liderados por Plant for the Planet, pero también trabajando con AMA, la Asociación Mexicana de Arboricultura, en su capítulo sureste, con el ingeniero Rafael Reynoso, que es un buenazo, es el tipo para hacer estas cosas. Es el mejor Rafael, Rafael Reynoso, qué bueno. Y el espíritu de Plant for the Planet es increíble, esta asociación internacional de niños que desde hace muchos años se han dedicado a reforestar en todo el mundo, pues también se unieron, pero también Cancún 420, esta iniciativa que busca recuperar la identidad de nuestra ciudad y reconstruirla desde ahí. Clan Coatí, donde hemos estado recuperando parques y recuperando espacio público con una gran comunidad todos los domingos, Snorkeling for Trash, también que limpia la basura del mar y así Unidos MX, Cancúneate, Simbiosis Social, se sumaron muchas organizaciones para reforestar Cancún, el proyecto es Reforesta Cancún 2021 y lo estamos haciendo todos los domingos del 2020, todos los domingos del 2021, de 8 a 10 de la mañana, en distintas locaciones de nuestra ciudad. ¿Cómo le podemos hacer? Porque el programa se llama Encadena, bueno, uno de ellos y el otro en Enfraganti, pero ¿cómo lo podemos hacer para que se encadenen todos esos? ¿Dónde se pueden unir? ¿Dónde les pueden llamar? ¿Cómo se pueden sumar a esta obra? La idea es que la gente se sume en las redes sociales, nosotros tenemos Reforesta Cancún 2021 en Facebook, Reforesta Cancún en Instagram y ahí la gente se puede inscribir, se llenan un formato de registro, les llega un grupo de WhatsApp, además es un grupo de WhatsApp informativo porque todos tenemos grupos de WhatsApp y decimos, ¿otro más? No, para nada, pues en este nada más te llega la información de dónde vamos a estar haciendo las reforestaciones. ¿Cuál es la, cómo lo vamos a estar haciendo? Dentro de las tres ubicaciones principales, uno, el camellón de la Avenida Guayacán, tú sabes que la ciudad ha crecido esa zona muchísimo y es un camellón que la gente ya está usando, que ya están andando en bicicleta, que ya están andando en patines, que ya conviven y ya pasean con los perros, pero no tiene árboles, está completamente soleado, entonces estamos atendiendo ese espacio con muchos vecinos de la Guayacán que se han sumado a la reforestación porque ahí iniciamos. La otra es el Parque de la Equidad, un proyecto de gobierno del Estado con un nuevo hábitat increíble. ¿Lo conoces, verdad, el proyecto? No, conozco la Comalcalco, conozco todo eso y siempre que pasaba por ahí decía qué desperdicio tiene en este camellón que no se le puede sacar jugo, porque no es un camellón, es un espacio gigantesco. En primer lugar ahí pueden ampliar bien las calles y después usar para beneficio de todos los vecinos y de toda la comunidad esos espacios tan grandes, como en la Avenida de las Torres, de Escaret también, que son enormes. Pues precisamente el Parque de la Equidad, que son 16 kilómetros lineales de parque, pasan toda Avenida de las Torres, que es Avenida Cancún, y después se mete por la Avenida Chacmol y este gran camellón que ahorita es en algunas partes tiradero, en algunas partes tianguis, en algunas partes venta de coches usados, lotes de autos, se va a convertir en un gran parque, Parque de la Equidad y coordinados con gobierno del Estado y con ONU Habitat, estamos trabajando con ellos para que Reforesta Cancún se convierta en su proyecto de reforestación, donde no solamente salvaguardemos los árboles que están actualmente en el camellón, haciendo algunas sustituciones, porque también hay muchos árboles que no son propios de la región y que a veces causan problemas, pero más bien entrar a reforestar. Y la tercera ubicación es el Paseo Pionero en la zona fundacional, esto que hemos estado promoviendo desde la Nader hasta el Ombligo Verde, y queremos que ahí se recuerde que nuestra ciudad nació en la Selva Maya y que con esta identidad y con esta idea podemos recuperar un centro mucho más verde, mucho más sombreado y por lo tanto mucho más caminable. Acabas de tocar el tema de con árboles de la región, con plantas de la región, y para eso está Rafael Reynoso como uno de los expertos, bueno, como el número uno de expertos acá, pero aparte es un ser encantador. Y pues felicidades, Charlie, de veras, y yo creo que hay mucha gente que se va a sumar. Cuenta con nosotros para que periódicamente le estemos recordando a nuestro auditorio que puede hacer una obra con su familia los domingos, puede irse a dar una vuelta, ahí tendrán los implementos. ¿Quién necesita llevar la gente para que, sus guantes para estos, una palita, no sé qué dicen? Principalmente lo que tienen que hacer es ir, ¿no? Registrarse y acercarse los domingos en la mañana, a 8 de la mañana, estar atentos a las redes sociales para que sepan dónde van a ser las ubicaciones donde vamos a estarlos convocando. Si tienen palas, si tienen guantes, si tienen carretilla, llévelos. Nosotros, gracias a muchos donantes, aliados y patrocinadores, tenemos ya equipo para darle a la gente para que lo haga. Y algo bien importante, Oscar, la manera en que lo estamos haciendo, ¿no? Uno en comunidad, ¿no? Todos los ciudadanos están sumando, ya se sumó el gobierno municipal, que además conocemos bien. Dijeron, oye, levantamos la mano, nos sumamos a Reforesta Cancún. Se están sumando vecinos de muchos lugares de la ciudad, no solamente de las locaciones donde estamos haciéndolo, que es un proyecto de muy largo plazo. Muchos apoyos se han sumado para hacer las pocetas, para que los vecinos sepan. Las pocetas es este hueco que tenemos que hacer en la tierra, que en nuestro tipo de suelo, que es de mucha piedra y muy duro, hay que hacer pocetas grandes. Si ustedes recorren la ciudad, se van a dar cuenta que muchos de los árboles que están diseñados o pensados para crecer muy alto, se quedan como chaparritos. Y es porque de repente la piedra no permite su crecimiento. Entonces, aquí lo que hicimos fue hacer unas pocetas de un metro por un metro de profundidad, romper la piedra, ¿no? Para que en el momento que pongamos un árbol, que además los árboles que estamos poniendo, que son nativos, locales o endémicos, los estamos poniendo de una talla ya grande, de dos, tres metros de altura, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos buscando, Oscar, que uno, la ciudad se vea lo más verde de la manera más rápida posible, ¿no? Que tengamos la mayor sombra a la mayor velocidad para que los espacios públicos se utilicen por los cancunenses, que es lo que nos urge utilizar el espacio público y volver a tener espacios para convivir. Y tres, algo que para mí es bien importante y otro de nuestros aliados, que es Beto Charles, que también lo conoces, que regresen las aves a nuestra ciudad, que regresen las aves al centro de Cancún y que podamos, como en muchas ciudades que hemos vivido, que hemos viajado, y de repente ves que escuchan los pájaros en una avenida y eso creo que en Cancún lo hemos perdido un poco y estamos buscando recuperarlo. Ahora con esta pandemia yo creo que ha regresado mucha ave porque mientras no estamos afuera, ellos ya dijeron, este es nuestro espacio. Oye, ¿a dónde se pueden comunicarse? ¿Se llama Reforesta Cancún o en la página? Reforesta Cancún 2021 en Facebook y Reforesta Cancún en Instagram. En Instagram. Correcto. Charlie, felicidades. Muchas gracias, amigo. Un abrazo a distancia. Magnífica idea y yo creo que va a haber muchos que se van a encadenar con ustedes y nosotros ya cuentan con nosotros. Somos un aliado más a Reforesta Cancún 2021. Muchas gracias y nos vemos ahí el domingo.